La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Filig inició en 1981 con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. Se llevó a cabo en el Centro Nacional de las Artes, CENART, en la Ciudad de México. Una iniciativa de la CEP, a través de la Dirección de Publicaciones y Medios de Ivy México y por el Centro de Información y Desarrollo de la Comunicación y la Literatura Infantiles, CIDCLI, a cargo de Patricia Van Ryn. La Feria fue un verdadero hito, pues impulsó el desarrollo de la lectura infantil y juvenil desde organismos gubernamentales, así como editoriales y asociaciones civiles. En 1981, la industria editorial mexicana empezó a editar libros, a comprar derechos en el mercado internacional y a buscar autores. Los editores descubrieron que sí había demanda en torno al libro infantil. La Filig ha formado a lectores aproximadamente, de dos generaciones, y se ha transformado en un emblema del fomento a la lectura. 7 de noviembre de 1981, Primera Feria del Libro Infantil y Juvenil Filig.